Inicio PP Posible fuera a cobo Baja con el pie Ahí habilitado Pase atrás Posible penal Perfecto, vamos a ver esta situación Esta situación primero Jugó el balón Dame otro ángulo, dame en el punto de contacto y buscamos ángulo Ahí mismo quiero buscar ángulos Ahí mismo primero Esta primero, dame, hacerme un loopy en esa jugada Desde que juega el balón Juega el balón El jugador, el arquero deja el pie Y quiero ver la pierna del jugador, el atacante Para vos no hubo contacto Ahí Atrás, 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 atrás Ahí déjame y dame a buscar cámaras ¿Cuál es tenés? Perfecto, hacerme ahí Hacemos un looping Para mí el jugador deja la pierna al delantero Para mí deja, puntea él el balón Pero luego dobla la pierna y deja Necesitas tiempo Perfecto Necesitas tiempo Necesitas tiempo Paul No tenemos otra Sí, necesito tiempo Necesito tiempo Arco, arco izquierdo ¿Qué tal? Arco izquierdo ¿Qué tal? En esta no veo No veo Que hay contacto Hay contacto Pero es el delantero Quien propone el contacto Es el delantero que ya tiene la pierna doblada Y propone el contacto Perfecto Déjame ver Acá Atrás Fíjate hace un looping ahí El es el que propone el contacto con la pierna izquierda también Con la pierna ya doblada Perfecto, dame la cámara amplia Y velocidad normal No le hable a usted Y dice Miro Perfecto, vivo José Seguimos 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 Ok 41 segundos